Hola, soy Ixel Rodríguez, agente de Ventas de los Amigos, y estoy feliz de colaborar aquí con ellos, ya que comparto la filosofía de vida sustentable. Los Amigos han traído a nuestra comunidad desarrollo, innovación y tecnología desde un punto de vista ecosustentable, usando energías renovables en todos sus desarrollos, reduciendo así nuestra huella de carbón. Poniendo la naturaleza en primer lugar, creando así un balance perfecto entre desarrollo y conservación. Gracias.